Música Bueno amigos aquí estoy que he tenido una caída por Barro 4 o 5 kilómetros más para allá He patinado a Barro como si fuera cristal O sea, no me lo esperaba Y esos amigos me han ayudado a sacar un putísimo Había bloqueado el freno Y aquí están todos mis amigos aquí Me veis aquí con la... Así que nada, aquí tengo todos que es la revolución del... Del pueblo total Música Bueno ya ahora sí que hemos dado la curvita de África Y ya tenemos, vamos, rumbo sur Así que nada, no hay nada que nos pare hasta Angola por la visa Y como nos den la visa en Angola No hay nada que nos pare ya hasta Ciudad del Cabo